Saludos a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Ivancho, señoras y señores por ahí me quedó sonando la cosita de lo que le pasó a Anime GT así que me puse a buscar a ver qué más había acontecido en estos días y he encontrado la siguiente noticia que quiero compartir con ustedes ¡Bienvenidos! Bueno mis amigos, antes de comenzar este video quiero recordarles la misióncita que suelo ponerles a todos ustedes antes de comenzar este video y es que lleven su ratón hasta el botón de suscripción y le den clic no les cuesta absolutamente nada, eso es gratis y es una gran ayuda para el canal lo siguiente que quiero decirles es que recuerden que esta es mi opinión es mi opinión personal, mi punto de vista de cómo veo las cosas de las que voy a hablar en los videos todas las personas si tienen un punto de vista diferente son libres de expresar su opinión pero de hacerlo de forma respetuosa yo no voy ni con insultos, ni con amenazas ni con imposiciones a la fuerza yo no voy con este tipo de cosas las personas pueden opinar libremente siempre y cuando lo hagan con respeto porque primero va el respeto y después va la tolerancia ya después de haber hecho esta pequeña introducción voy a empezar el video recordándoles acerca de un temita un video que hice hace un par de días acerca del caso de AnimeYT por aquí voy a dejar el enlace para que visiten este video y más o menos se enteren que fue lo que pasó me puse a buscar a ver qué más noticia había al respecto de todo este escándalo en el mundo del anime que se había formado en parte de habla hispana y me encontré la siguiente noticia que quiero compartir con todos ustedes en las últimas horas hemos sido testigos de cómo webs de streaming pirata de anime como AnimeMovil cerraron sus puertas y ahora otra web popular AnimeYT también cierra sus puertas además en Brasil las páginas para ver ilegalmente anime han caído durante las últimas horas AnimeVision Central de Animes Anime Telecine y más sitios web son los que reportan caídos los brasileños yo me atrevería a decir que no solamente los brasileños son los que han hecho eco esta noticia sino en general toda la comunidad de Latinoamérica se ha expresado acerca de la clausura de estas web de animes y me atrevería a decir incluso que la comunidad española también se ha pronunciado al respecto quiero continuar para señalar el epicentro de esta ola que está arrasando con la piratería fue en Brasil donde empezaron a caer multitud de demandas contra estas webs en los últimos días que por una forma u otra han tenido que cerrar y posiblemente enfrentarse a cargos quiero que se queden con la frase con la oración que estoy a punto de decirles que la recuerden bien porque más adelante voy a hablar de esto Al parecer por ahora solo los sitios web que se lucraban por medio de publicidad cuentas de pago o algún tipo de donación están cayendo Las páginas de fans para fans podrían sobrevivir según medios brasileños solo los sitios web grandes que se lucraban serán afectados Quiero que recuerden toda esta oración, todo este párrafo porque más adelante voy a hablar acerca de esto Continúo AnimeJT especificó en su carta de despedida que lo sucedido con su sitio web tiene relación con lo vivido en Brasil Desde ayer se ha visto un ataque y recriminación masivo a la empresa Crunchyroll la cual sería una de las más beneficiadas por este suceso por deducción recibiendo multitud de recriminaciones en los comentarios de sus fanpage aunque puede que la ira de los fans esté apuntando de forma equivocada puesto que según filtraciones ellos también se han encontrado con esta sorpresa siendo que las demandas podrían venir de las verdaderas dueñas de las licencias como Fumimation que entre otras actuaciones desconocidas el 31 de enero presentó reclamaciones de DMCA a Google contra un centenar de webs mayormente de streaming o Toy Animation defendiendo sus últimas películas sin olvidar a las grandes empresas que controlan casi todo el copyright de lo que se publica en Facebook como Sony Pictures dueña entre otras compañías de Aniplex, Animax o de Fumimation desde el 2017 bueno mis amigos hasta aquí quiero dejar la noticia y ya quiero entrar a hablar al respecto en el video pasado yo hablaba acerca de los peligros que es uno simplemente darles el poder a todas esas empresas y aceptando de buena mano la actitud de reclamaciones de copyright yo me sostengo puesto que una empresa que tenga un monopolio puede hacer prácticamente lo que le dé la gana con la gente que está necesitando sus servicios o sus productos eso es realmente peligroso Crunchyroll según esta noticia dicen que ellos no sabían absolutamente nada pero en la caja de las opiniones de esta página he encontrado que Crunchyroll Estados Unidos fueron los primeros que activaron el gatillo en contra de estos servidores en Brasil y vuelvo y planteo la situación es muy muy difícil voy a cerrar aquí esto espérenme un segundo por favor es muy muy difícil que se les entregue todo el poder a todas estas grandes corporaciones ellos ya ganan millones y millones de dólares pero siempre están codiciando absolutamente todo lo demás hay gente que me he encontrado que han dicho que es que no porque la gente quiere ver películas o quiere ver videos piratas puesto que sencillamente la gente no está dispuesta a dejar una parte de sus dineros en una actividad que solamente le representa unos cuantos minutos o un par de horas y mucho a la semana ni siquiera al día, a la semana si seguramente estas páginas pusieran un servicio de decir bueno voy a ver solamente un capítulo el día de hoy y comprar o alquilar ese episodio yo creo que el cuento sería muy diferente sin embargo lo que uno ve la mayoría de todos estos servicios es que te quieren clavar directamente una tarifa mensual y ve tú a saber después qué va a pasar con los datos que se te van a presentar muchas personas dirán que esto simplemente son excusas pero yo quiero que ustedes entiendan el problema del asunto Crunchyroll es una megacorporación que en un principio ellos comenzaron con la misma línea simplemente cogían y pirateaban todas las cosas de hecho se rumorea bastante en el mundo de los fansubs que incluso ellos lo que hacían era robarse la subtitulación de muchos grupos o sea se robaban ese esfuerzo de las personas y vamos a hablar en la defensa del esfuerzo de creación se robaban y lo publicaban como propio ellos también comenzaron de esta forma por consiguiente eliminar a la competencia es un beneficio es un beneficio gigantesco para un monopolio yo recuerdo las historias de Rockefeller cuando él en Estados Unidos se apropió de la empresa de ferrocarriles y lo volvió un monopolio donde prácticamente el hombre y su corporación eliminaban a la competencia a través directamente del matoneo o sea del bullying o sea de la agresividad de extorsionar de golpear de un montón de cosas ahora prácticamente Crunchyroll ha hecho lo mismo primero se apropiaba de los materiales y después cuando ya su base económica se había estabilizado comenzó a crecer y a dar suscripciones y hablar con las diferentes empresas para que todo fuera de una forma legal pero por consiguiente ellos eran simplemente los que compraban las licencias por ejemplo Toy las vendía y ya entonces ahí es donde estaba el problema si había otro grupo de personas que intentaran hacer lo mismo se ha presentado este tipo de situaciones ahora yo pregunto y como decía en el video pasado ustedes que dicen defender la parte legal ¿ustedes les parece muy legal que las personas tengan sí o sí obligatoriamente suscribirse a un servicio que simplemente lo van a utilizar un par de minutos o de horas a la semana ¿qué pasa con el resto del tiempo? ¿qué pasa cuando todas estas cuestiones de internet las empiezan a privatizar que empiezan a colaborar por Twitter por el uso de Facebook YouTube que solamente sea YouTube Premium Twitch que solamente las suscripciones sean las válidas ¿qué va a pasar con todo esto? la gente va a tener el dinero suficiente para acceder a toda la información lo mismo pasa con el anime la explosión de demanda del anime llegó cuando la gente comenzó a ver anime en internet empezó a conocer muchísimos más títulos en internet esto benefició enormemente a las productoras japonesas y estamos hablando en este momento de las creaciones y no se diga más de los esfuerzos coreanos que se han hecho y de los esfuerzos chinos fue una explosión de conocimiento y de demanda y por consiguiente estas empresas si ustedes buscan a lo largo de estos años de internet su explosión económica ha crecido enormemente porque no nos digamos mentiras hay personas que les gusta comprar las figuras hay personas que les gusta comprar la música hay personas que les gusta comprar las series y los elementos de lujo o de colección directamente con las empresas que están ofreciendo el anime vuelvo e insisto nintendo porque ha decaído tanto en los últimos años es sencillamente por su afán de codicia porque ellos querían que cuando la gente hiciera un streaming en youtube o en twitch ellos querían quedarse con todo el dinero que les estaba generando la comunidad que habían creado los influencers ellos querían apropiarse de ese dinero por consiguiente muchos influencers lo que hacían era simplemente pasar de largo y es por eso que ustedes le pueden preguntar a cualquier persona que conocen y que videojuegos conocen de la switch lo primero que les van a responder son los marios y los celdas y un poquito más allá metroid pero eso no ha salido todavía y ya listo precisamente porque no hay gente que esté hablando de ellos no hay gente que esté mirando y antojándose de las cosas de nintendo y lo mismo es con el anime hay muchos animes que estoy seguro nunca hubiesen llegado a ser públicos a conocerse si no hubiera sido por la mansificación de los medios entonces yo pregunto nuevamente en este video cuál es la línea entre lo legal y lo legal cuál es la línea entre el abuso de los usuarios y la codicia de las empresas porque es una línea que está prácticamente invisible pero donde al parecer nuevamente los usuarios la comunidad es la que es la culpable de todos los males porque megacorporaciones que ya ganan millones y millones de dólares están perdiendo otra pequeña tajada para sus arcas y su funcionamiento en esta página decían acerca algo de mejorar el contenido pero uno va a ver la realidad y no es así mejorar la calidad de los gerentes de los inversionistas ellos si van a mejorar sus estatus socioeconómicos y de propiedad pero todos los demás de las plantas bajas yo no creo que reciban muchísimos beneficios de estas corporaciones sino lo justo que merecen por su trabajo bueno mis amigos es una reflexión que quería compartirles con ustedes yo insisto ¿cuál es la línea? la línea entre el abuso y la codicia ¿quién determina eso? ¿por qué estas grandes corporaciones no ofrecen un alquiler de un episodio de dos episodios? ¿por qué no lo hacen? porque es más fácil que la persona pague una mensualidad así no vaya a usar su servicio y que su ancho de banda esté completamente intacto bueno mis amigos no siendo más me despido recuerden suscríbanse al canal después sus comentarios en la caja de comentarios nos vemos hasta pronto un saludo